Manitos, generosas trabajadoras para que traigan la bendición Para que fluya, para que se realice Buenas tardes, sea bienvenido a este altar de la sanación Muestre la manita izquierda, así También su derecha Hacemos así, cogemos la energía, cogemos la energía del universo La salud, la prosperidad, la armonía, la paz, la alegría Inhalen profundo, inhalen, inhalen, inhalen nomás No tengas recelo, inhalen, ya, y bote Dificultades, resentimientos, preocupaciones, bote Haga de nuevo, así, recoge, inhalen profundo Sostenga y bote, ocho veces más Dios de la vida, pura, limpia y sano Respire profundo, suelte Preocupaciones, resentimientos Preocupaciones, limpie Limpie su cabecita Para que aprenda a discernir las cosas negativas Siempre venga, se fortalezca la inteligencia Siempre dispuesto su corazón a dar y recibir Las manitos, generosas trabajadoras para que traigan la bendición Nuestros pulmóncitos, nuestros riñóncitos Nuestros estómagos, nuestras mamas, nuestro vientre materno Todo que fluya en armonía, en conexión Con la madre naturaleza, con las plantitas, con la medicina Curando, limpiando, curando, limpiando Curando, limpiando Tiene mal humorcito Tiene molestias del vientre o del estómago Inflamado, de frío puede ser Pero tiene inflamado Tal vez cómode pesado Tal vez tiene intolerancia a algo Pero tiene Tiene aire de frío Esas nubecitas que ve Eso es aire Y es cristalito Se ha vuelto cristal La clara es porque tiene frío Ahí se es frío en su cuerpito Mira el aire Mira Con las plantitas que embellecen la madre naturaleza Aperciba, aperciba La armonía de la medicina La armonía de la medicina El aroma de sus plantitas El bosque, la madre naturaleza Las montañas El agüita sagrada que baja de las montañas Le baja del bosque El agüita que fluye en nuestro cuerpo Que se limpie Que se purifique Que se liberen las cosas negativas Que nuestros pensamientos sean claros, positivos Llenos de sabiduría La armonía de la medicina Inhala nuevamente profundo, inhala nada más, inhala. Escupa ahí. Escucha la manito mucho. Así haciendo cuenquitos tenga y haga así. Con cada una de sus cosas nasales rapidito. Esto pidiendo los propósitos. No tengas de ser lo que las plantitas son. Extraídas de la madre naturaleza, preparadas. Con su medicina, su aroma. Nos limpia, nos purifica, nos ayuda. Ponga en la frente. Un poquito para adelante. Pidiendo los propósitos, pidiendo. Inhalando el aire del universo. Inhala profundo, respira. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Enhala. Enhala y exhala. Enhala y exhala. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que fluya, para que se realice. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.